Un segundo llamado hace la Armada Nacional a la comunidad barranqueña para que se una a la campaña denominada Tapatón, que se llevará a cabo el próximo 31 de agosto desde las 8 de la mañana en la plazoleta de Telecom. Esta actividad consiste en recolectar tapitas de plástico para luego ser donadas a una fundación que ayuda a niños enfermos con cáncer. Efectivamente el 31 de agosto de 2019 en la plazoleta Telecom vamos a hacer la tercera jornada de la Gran Tapatón. Es una gran recolecta que está centralizando la Armada Nacional a través de la Fundación Sanar de tapitas plásticas, todas las tapitas de las botellas de uso diario que tenemos en las casas, en las tiendas, en nuestros negocios. Vamos a hacer una gran recolecta para recoger recursos que van a ser destinados a niños con cáncer. La idea es que vamos a combatir esta enfermedad con toda la solidaridad de la comunidad barranqueña. La importancia de participar es que está contribuyendo en ayudar a personitas que hoy sufren de esta enfermedad, que no conoce estrato social y no cuentan con los recursos necesarios para sobrellevar esta situación que en algún momento puede tocar a cualquier familia. Bueno, es fundamental porque el cáncer nos pueda tocar las puertas de nuestras casas en cualquier momento. El cáncer no conoce edad, no conoce estrato social, no conoce pensamiento político. Entonces, nosotros todos somos vulnerables contra el cáncer. En cualquier momento nos puede llegar a nuestras casas. Entonces, la idea es que seamos solidarios porque en cualquier momento podemos necesitar nosotros de esa solidaridad. Y esta campaña está enfocada a niños con cáncer. La idea es que con estos recursos vamos a darles el apoyo médico, psicológico, lúdico, recreativo que ellos tanto necesitan en un momento de tanta dificultad. La meta es superar la media tonelada que lograron recoger el año pasado y seguir contribuyendo con esta noble causa. Estamos haciendo este segundo llamado, estamos a 15 días del evento. Entonces, queremos reiterar, hacer un nuevo llamado a la comunidad para que nos acompañe y nos ayude a romper el récord del año pasado. El año pasado recogimos tonelada y media, este año esperamos recoger dos toneladas. Entonces, por favor, desde sus casas empecemos a recoger las tapitas y los esperamos el 31 de agosto en la plazoleta Telecom. Esta es la tercera jornada adelantada por la Armada Nacional en Barranca Bermija.